Bueno, estamos haciendo una premiere de un documental que se llama Moonshot, un documental que hizo J.J. Abrams. Son nueve historias donde se juntan desde científicos, hackers, y hacemos un punto muy especial, muy particular con México. Porque dentro de él se captura la historia de una niña mexicana, de un grupo de niñas mexicanas, que participaron en una competencia lateral al proyecto que se llamó Moonbots. Moonbots es una competencia internacional para niños de 8 a 17 años que tiene como objetivo que los niños programen, diseñen y puedan crear un robot que haga una simulación de un viaje espacial a la luna. Este es un equipo de estudiantes de robótica integrado por tres niñas, Hanna, Amber y Jare. Y resulta que este grupo de chicas mexicanas logran colocarse como los primeros lugares. Superando proyectos de más de 200 equipos de todo el mundo. La parte más importante que yo creo que ellas se llevaron es poder mostrar a más niñas que también las niñas tienen ese potencial de poder crear ciencia y tecnología. Esta competencia nos deja ver que sí se puede. Que nosotros estamos a la altura de Estados Unidos, de Alemania, de Japón. El empoderarlos para que puedan perseguir cualquier sueño es lo que va a permitir que esas ganas que tienen de transformar al mundo, de vivir en un mejor entorno, sea posible. Cuando estén en la universidad no van a tener límites los niños, ¿no? Vamos a tener un país completamente distinto. Yo creo que yo puedo hacer lo que yo quiero en la vida.